Es una problemática que estamos teniendo en la ciudad, sin lugar a duda hay que tratar de buscarle la forma de que esto no siga sucediendo. Bueno, ahora justamente a iniciativa del concejal Andrade se pide esta audiencia con el ministro Uribarri, que bueno, que esperemos lo podamos tener cuanto antes a la audiencia. La intención también, hemos quedado en la reunión del Consejo de Seguridad, que la próxima reunión la vamos a hacer en zonas de Colonia, también con ese sentido de por ahí facilitarle al vecino y acercarnos a nosotros para poder saber la problemática también y lo que le está ocurriendo. Y ojalá y podamos tener alguna novedad de la audiencia y poder ya para la próxima también reunión del Consejo de Seguridad, alguna entrevista con el ministro, ¿no es cierto?, para buscarle la vuelta a esta situación. Sí, seguramente. ¿Le trasladaron así? A ver, Pablo, la gente habla, lo escuchamos también, pero cuando ve un concejal por ahí a veces también dice, bueno, aprovechamos, hablamos con este concejal, le transmitimos estas inquietudes, han llegado algunas inquietudes de vecinos, por ejemplo, con estos hechos que han ocurrido lamentablemente en estos últimos tiempos en Federación, Pablo, hablamos de inseguridad, ¿no?